En esas montañas de amaneceres evocadores Con hacha y machete a lomo de mula nuestros mayores Levantaron juntos la risaralda de mis amores Sobre esas catorce estrellas que brillan de día y de noche En donde se forja una casta noble de campeones Que con sacrificio y deseo de gloria Viajan tras sus sueños dejando en casa lo más querido Luis Aralda es gasta de campeones